Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Coque Wittmeyer, ingeniero de sonido chileno. Me he dedicado al sonido en vivo y he podido estar con grandes artistas en varios países del mundo. Y hoy estamos comenzando un gran sueño, que es poder llevar toda la experiencia aprendida en este tiempo a clases en línea a través de estos videos. Así que la verdad es un día súper especial. Primero le doy gracias a Dios porque me dio la posibilidad de involucrarme en esto, de aprender de esto y de poder estar tan apasionado por lo que hago. Quiero transmitirles el conocimiento y esa pasión. Quiero dar un súper agradecimiento a mi gran amigo que ha sido alguien que me ha apoyado y que me ha tenido una paciencia gigante, a Jonathan Padilla. Jonathan, un gran abrazo. Ya partimos con esto, amigo. Quiero agradecer a Melvin también que me está apoyando, a Benjamín que me están aquí ayudando a grabar las clases. Y también damos gracias a este lugar que está haciendo un tremendo apoyo, que es la distribuidora de equipos de sonido y iluminación electrónica japonesa aquí en la ciudad de San Salvador, en El Salvador. Muchas gracias y nos vemos pronto a través de TAC Online. ¡Suscríbete al canal!